Hola, Mónica Sarmiento y Iván Ramírez. Hoy en esta charla vamos a hablar un poco de lo que es la administración de propiedades de alquiler. Y vamos a dar consejos, sugerencias en los temas para poder tener una propiedad que vas a poder ser bien fructosa, que vaya a ser bien manejada y bien mantenida. Entonces vamos a hablar de temas donde nosotros, como expertos, ayudamos de la mano a los clientes, pero también les damos esa confianza de que su propiedad está bien alquilada, está bien manejada y su inversión le está dando la capacidad máxima de un retorno. Empezando porque en este país tenemos leyes que los protegen, tanto al inquilino como al dueño. Y si sigues los pasos correctos, pues siempre vas a estar protegido por las leyes. Entonces el primer tema, Mónica, la selección de inquilinos. Es un tema súper importante. Sí, nosotros siempre enfatizamos mucho en esta parte porque ese es el principio de tratar de que la propiedad dé su mejor retorno cuando se renta. La buena selección de inquilinos ayuda para que la propiedad no tenga un turnover de inquilinos, un cambio de inquilinos muy frecuente porque eso hace que los retornos de inversión se bajen mucho. Entonces, escoger un inquilino muy bien desde el principio, calificarlo bien, revisar bien su pasado judicial, como decimos en nuestros países, pasado judicial, su historial crediticio, cómo se ha comportado en otras propiedades donde ha rentado anteriormente. Entonces también se hace una verificación de referencias personales con los anteriores arrendatarios en su trabajo. Se tiene la capacidad de pago del monto al que se está comprometiendo dentro de ese contrato de renta, etcétera, etcétera. Cómo es su comportamiento en general. En comunidad también se ha vivido en edificios ahí, etcétera. O sea, en la selección de inquilinos no necesariamente, a veces la gente también, ahí es donde estamos nosotros y les damos la sugerencia. Vamos a hacer un ejemplo. Se está pagando 5 mil dólares mensuales. Una persona ofrece 5 mil, otra persona ofrece 4 mil 900. Pero el que ofrece 5 mil no tiene un crédito tan bueno financiero. De pronto tuvo, hay cuatro personas en la propiedad. Todas las personas que tengan mayor de 18 años tienen que aplicar. Y hay uno que de pronto tuvo un problemita con la ley. Hay veces no es tan bueno el de 5 mil. Es mejor escoger el de 4 mil 900 que tiene un récord perfecto, historial. Tiene todo pulidito y nos da una indicación de que va a ser un inquilino mucho más fácil de manejar. Sí, básicamente es analizar el nivel de riesgo que tiene cada uno de los que están aplicando para hacer posesión de la propiedad. O sea, la selección para nosotros puede ser uno de los temas más determinantes. Yo pienso que es el primer tema más importante para lograr correr el menor riesgo posible. Siempre dentro de todas las inversiones y dentro de todas las propiedades que se rentan hay un nivel de riesgo. Y con este primero que es la selección de inquilinos, creo que minimizamos en una gran mayoría. Próximo paso es otra sugerencia, es el mantenimiento de la propiedad. Cómo mantener la propiedad en las óptimas condiciones para atraer buenos inquilinos. Y esto es un tema donde eres muy enfática tú en que todo esté perfecto, porque también que te la devuelvan también va a ser de la misma forma como la entrega. Sí, pero lo que siempre recalcamos a las personas que tienen propiedades de inversión es que hay que invertir en tener una propiedad lo mejor posible para que el inquilino habite una propiedad muy buena donde no quiera mudarse y también donde los mantenimientos no se vuelvan algo que ya salga de control en el nivel económico. Por ejemplo, si nosotros hacemos periódicamente revisión de los aires acondicionados, que es una de las cosas fundamentales acá y que aparte de eso legalmente también los arrendatarios tienen un tiempo para resolverla cuando se dañan, porque es algo que afecta muchísimo la calidad de vida dentro de la propiedad para los inquilinos. Entonces, siempre sugerimos hacer mantenimientos preventivos del aire acondicionado, revisar de vez en cuando si hay líquidos en la propiedad para evitar que haya un líquido silencioso que nos esté afectando a la propiedad y no nos demos cuenta sino hasta que ya tenemos un moho, un chirro dañado, una pared que ya sea complicado repararlo y donde sea mucho más costoso. Entonces, esa es otra de las partes en las que también trabajamos mucho y es el mantenimiento preventivo de las cosas importantes dentro de la propiedad. O sea que mantener la propiedad, tenerla en buenas condiciones porque así como la entregas, también puedes exigir que te las devuelvan las condiciones cuando el inquilino termine su arrendamiento, pues que también esté devuelta en las mismas condiciones como la entregamos. Sí, para eso también nosotros somos bien enfáticos en colectar suficientes depósitos para proteger al arrendatario de que esos daños sean cubiertos por la cantidad que podamos recoger en los depósitos de seguridad. Y ese es el próximo, que es el acuerdo de la de arrendamiento, que ya es el contrato oficial donde se describe los depósitos y cómo pueden ser usados los depósitos y el periodo del tiempo del arrendamiento, las personas que están en el contrato, todo eso está en el acuerdo del arrendamiento. Sí, básicamente cuántas personas van a ocupar la propiedad. Cabe anotar que no se puede subarrendar dentro del contrato, están esas condiciones, que no pueden ocupar la propiedad más de cierta cantidad de días, si es una visita, siete días, catorce días, depende de lo que se llegue a acuerdo, porque todas las personas que habiten más de ese tiempo en la propiedad deben estar dentro del contrato y deben calificar y cumplir con los mismos requisitos que la primera persona que aparece dentro del contrato. Ahí también se ponen las fechas y los tiempos en los que se debe pagar la renta, cuál es el tiempo en los que no se considera que está tarde dentro de la renta, el monto que debe pagar, etcétera, etcétera. ¿Qué mantenimiento también es responsabilidad de cada una de las partes? Porque cuando son mantenimientos menores a cierta cantidad que se pacta en el contrato, son responsabilidades del inquilino también. Si hay un daño, por ejemplo, menos de X cantidad, es de parte del inquilino. Si es un daño mayor de X cantidad, es de parte del dueño. Si hay mascotas, si no hay mascotas. Todo esto son las leyes y los temas que van en el contrato de arrendamiento. Entonces todo eso es también, redactamos bien ese acuerdo y esa es la hoja donde todo el mundo tiene que cumplir basado en ese contrato. Otro tema es tratar con inquilinos difíciles. Hay inquilinos que son perfectos, pero no es necesariamente que siempre vaya a ser así. Hay gente que simplemente son personas que están buscando formas de quejarse o que quieren otros temas extras de lo que no se había acordado. Entonces es muy importante esto tener todo bajo escrito, documentación. Básicamente en el manejo de los inquilinos difíciles, lo más importante es tener una comunicación asertiva que también pueda servir en un proceso legal en dado caso, que obviamente debe ser una certificación, una notificación escrita. Si ya la situación es un poco más complicada, hay que hacer certificaciones, hay que hacer, perdón, notificaciones por correo certificado para que puedan contar en un momento en que tengamos que ir ya a un paso más adelante que es contratar a un abogado, pero básicamente es el manejo con inquilinos que no cumplen con el compromiso que son dentro del contrato, cualquiera que sea. No estamos hablando solamente de pagos tarde, sino de meter una mascota si no estaba dentro del contrato, daños a la propiedad por mal uso, etc. Un ejemplo que pasa mucho es, se me dañó el aire acondicionado. Ah, bueno, vamos a hacer una inspección del aire acondicionado y nos damos cuenta que el filtro, hay un filtro en el aire donde se debe cambiar cada mes y nos damos cuenta, llegamos que el aire acondicionado está congelado porque el filtro está sucio, está lleno y se congeló la unidad. Ah, pues si uno no hace esa inspección y si eso no está bien descrito en el contrato donde el inquilino tiene que cambiar cada 30 días el filtro, pues él puede alegar de que eso le toca pagar el arreglo o el aire acondicionado completamente de parte del dueño. Si esto está bien descrito en el acuerdo donde cada 30 días es responsabilidad del inquilino cambiar el filtro, pues la responsabilidad viene al inquilino y usted tiene todo eso documentado en un caso donde usted tenga que ir a un juicio o algún tema a representar esa propiedad. Entonces ahí es un ejemplo más o menos donde decimos, no es que sean problemáticos, pero si son problemáticos tienes que tener todo bien documentado y tienes que haberte preparado para poder representar bien ese tema. En conclusiones, simplemente queremos darles como un recorrido sobre cuáles son las cosas que pudieran afectar un retorno de una propiedad y cuál es el mejor procedimiento para evitar que se vuelva una pesadilla tener propiedades de inversión, simplemente hacer una muy buena escogencia de los inquilinos, hacer una muy buena verificación de los datos de cada uno, hacer mantenimientos preventivos de la propiedad y de las cosas que son importantes, atender también a tiempo cualquier notificación que haga el inquilino de una reparación. Es una responsabilidad del arrendatario cumplir con esos tiempos para que los problemas no se agraven a futuro. Y es la manera como el inquilino se puede quedar más en la propiedad, estar más contento, no hay tanto cambio, porque cada vez que se va al inquilino hay que poner la propiedad otra vez al día, muchas veces hay que pintar, hay cositas que se dañan en el manejo normal, en el uso normal de la propiedad. Y eso es lo que queremos darles como una guía un poco más de cuál es el proceso para mantener esas propiedades lo más saludable posible, tanto para el arrendatario como para el arrendador de cada una de las propiedades. Y también para concluir, hay veces no es la propiedad o el negocio, sino es la administración que no deja que la propiedad sea rentable. Entonces esperamos que con esto le hayamos dado unas buenas sugerencias, unas buenas opiniones de cómo manejar bien una propiedad y con mucho gusto nosotros siempre estamos disponibles para poderles dar cualquier otra información necesaria. Mónica Sarmiento, Iván Ramírez, The RS Team, si les gusta el video pueden hacer un like. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Siempre por acompañarnos. Hasta pronto.